Adquiera productos seguros. Cuando compra productos por los cuales ha pagado los impuestos correspondientes, se asegura que sean originales y que no afecten su salud. Recuerde, el Ministerio de Hacienda tiene a su disposición en su página web www.hacienda.go.cr La herramienta Denuncie Ya, con la cual puede denunciar cualquier actuación irregular que afecte la salud de la ciudadanía y las finanzas del país. También la Policía de Control Fiscal tiene el número telefónico 2539-6800. Mantenemos nuestros operativos a lo largo y ancho del país para continuar combatiendo el comercio ilícito y el contrabando. ¡Gracias!